Al calor del fuego, bajo 150 toneladas y pieza por pieza, va tomando forma el cinturón de campeón mundial que el Consejo Mundial de Boxeo entregará a Floyd Mayweather Jr. o a Manny Pacquiao el 2 de mayo próximo, de oro y finas esmeraldas. Esta joya tendrá un valor aproximado de un millón de dólares y por eso el artesano mexicano que lo fabrica prefiere mantenerse en el anonimato por seguridad. Es una joya, es un valor más allá del valor económico, es un valor de arte, es un valor de esfuerzo, es un valor de gente que hacemos este trabajo. Es una pieza que tiene alma, porque va hecho con muchas manos, es un proceso largo, es 100% artesanal y además va cuidadosamente vigilado por toda la gente que lo manejamos. Aquí inicia el proceso, bajo una prensa, el metal se transforma en letras que formarán la palabra campeón mundial y los rostros de Floyd Mayweather Jr. letras de oro, el logotipo de oro, boxeador de oro, los rostros van a ser en oro. El troquelado se hace pieza por pieza, se estampa letra por letra, conformando el cinturón con todas las piezas, la letra WBC, el boxeador y las letras pequeñas. Cada una se calienta al rojo vivo, se enfría en ácido y se corta a mano. Luego se sumergen diésel en un proceso de limpieza químico y se pulen para darles brillo. Después, las piezas son niqueladas y observe cómo toman su color final dorado. Finalmente, el ojo y pulso expertos de un maestro joyero perforan milimétricamente y coloca una por una mil esmeraldas en esta placa. Así, esmeralda por esmeralda, aún faltan tres semanas de trabajo para verlo terminado, porque crear la corona que llevará el rey del boxeo es un trabajo de arte 100% hecho en México. Pues es un orgullo que lo manejemos aquí en México, estamos convencidos de que va a estar en buenas manos y se va a aprovechar al máximo esta pieza cuando alguien la tenga de los dos. Y que sea el orgullo que salga al mundo de parte de México. Abraham Rodríguez, Azteca Deportes.